Hola, hola, hola amigos, espero ver este nuevo video de Hamtals Hoy con este Battle Pack de Roman Reigns y Shemus Aquí lo podemos ver en la imagen de arriba Que bueno, ahora lo vamos a abrir Aquí lo que podemos ver es que Shemus viene con su remera de entrada Que la tiene aquí en la foto de atrás Y Roman viene con el chaleco Este Battle Pack, WWE Si lo giramos Veremos aquí Que tenemos toda la colección Tenemos The Next Diffin, Valorizamos a Joe, Roman Reigns y Shemus Dean Ambrose y Brock Lesnar Y Sean Sina y Cercones Esto fue antes del draft, por eso están mal puestas las marcas Pero bueno Aquí tenemos www.com, la marca de la figura www.network Y bueno, empecemos a abrir esto Aquí tenemos esto para abrirlo más fácil Yo voy a abrir de aquí Ahí está Aquí está Yo estoy arrancando Aquí ya saqué el plastiquito este Y bueno También saqué esto Aquí podemos ver en grande la imagen de ellos dos Por lo tanto en Shemus Y bueno Abramos esto Aquí tenemos las figuras regulares Que ahí cayó Bueno, como todas las figuras regulares Aquí tiene la mano abierta Y está cerrada Y esperen, miren, miren esto Miren esto, miren esto El chaleco se lo puede sacar No chaleco se lo puede sacar Hacemos la remera, no La remera de Shemus está Es de plástico Igual que la figura Pero a Roman La remera se lo puede sacar Tiene las pulseras que también se le salen Aquí el guante Con el logo La cara Los ojos azules Las botas Las arrugas El pantalón Todo hecho muy bien Bueno, vamos a abrir esto Esto no es con abrojo Esto es enganchando Bueno, Roman Nunca luchó sin el chaleco Siempre lucha con él Shemus En cambio no Shemus lucha sin la camiseta Y la camiseta está pegada Aquí Vemos Que es más difícil de sacar Porque Bueno, no es de plástico Es de goma Tiene unas de tela Es de goma Por eso es más difícil de sacar Y bueno, aquí lo tenemos Con el tatuaje Y los músculos Y todo Ahora vamos con Shemus Bueno, aquí tenemos a Shemus Una cresta Ahí sale un pie Sale el otro pie Y salió con su música Salió con su música y todo Bueno, aquí tenemos a Shemus Él no viene con ningún accesorio Solamente Roman Reigns Tenemos la cresta El sello del diseño De la ramera El Celtic Warrior Las botas Las rodilleras Con el logo de él Las pulseras Con el mismo logo Y bueno Lo damos vuelta Y aquí tenemos El segundo logo De la ramera La cresta sigue hasta aquí Vemos las trencitas De la barba Y bueno Eso ya fue todo Aquí tenemos A Shemus Roman Reigns Que son regular Compárenlo con un Elite Que aquí lo tenemos Dean Ambroth Que lo mostré en el anterior video Y comparemoslo Con un coso raro El super coso raro Dean Ambroth Sí Dean Ambroth Y Dean Ambroth Bueno, aquí lo tenemos A Dean Ambroth Como también se le gira la cabeza Bueno Esto no es Elite Fuera Esto tampoco es Elite Esto sí Y aquí tenemos Dos figuras regular Y una Elite Para comparar Las articulaciones Y bueno Espero que les haya gustado Este video No se olviden de suscribirse Pongan likes Y hasta la próxima Tu 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 No se olviden de suscribirse Para ver el video Y listo No se olviden de suscribirse Y listo Y listo Y listo Y listo